C.D. de México, México, Cuitláhuac García rindió protesta como gobernador constitucional en el Congreso del Estado de Veracruz, en Jalapa. El mandatario de Morena, candidato en dos ocasiones para ese cargo, cumplió con el protocolo de ley, y desde el primer minuto de este sábado tiene las riendas del Estado, García enfocará sus baterías en la pacificación del Estado, azotado por la violencia en la gestión panista, la entidad arrastra una racha de desapariciones forzadas desde el sexenio de Javier Duarte, Cuitláhuac García y López Obrador. Foto, Facebook en la gestión de dos años de Miguel Ángel Llunes, colectivos de familiares de desaparecidos reprocharon que el fiscal Jorge Winkler no dio celeridad a sus demandas y fue omiso en el hallazgo de nuevas fosas clandestinas. Ante este escenario, a las 12 y 20 de la noche horas, emitirá una declaratoria de crisis de emergencia en materia de desaparición forzada de personas. Además, en la madrugada de este sábado recibirá a los colectivos de familiares de desaparecidos en Palacio de Gobierno, a la par su equipo de finanzas tiene la ecomienda de cuadrar los números heredados por Llunes, el gobernador encabezará la toma de protesta de su gabinete en Plaza Lerdo de Jalapa, ante cientos de simpatizantes. De acuerdo con lo previsto, 25 minutos después tomará protesta al gabinete gubernamental y a las 1 de la madrugada los pueblos originarios le harán entrega de un bastón de mando. Este viernes, horas antes de asumir como gobernador, García advirtió que se depositaron participaciones federales para el gobierno del estado de Veracruz y municipios por un monto de más de 440 millones de pesos, veremos dónde acaban. Haremos las auditorías correspondientes y denunciaremos mal uso, tuiteó el morenista. En esta nota, Veracruz quit la guac García Andrés Manuel López Obrador.